Don Pelayo en Covadonga, el Cid Campeador en Valencia, el Gran Capitán en Ceriñola. Todos conocemos estos nombres y estas gestas. Forman parte de nuestra historia. En la actualidad España sigue exportando héroes de nombre desconocido. Sirva este documento para dejar constancia de sus hazañas contadas por ellos mismos. Gracias por ver el video. Las Cruces Rojas Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cruces Rojas. El 1 de febrero de 2010 fallecía en Afganistán el entonces soldado John Felipe Romero Meneses. Por eso nos hemos trasladado a Barcelona para recoger el testimonio de algunos de sus compañeros que vivieron con él sus últimos momentos. ¿Qué pasó? ¿Cómo recuerdan a Romero Meneses? El 13 de noviembre de 2009 toma el relevo de las tropas españolas en Afganistán el contingente ASFOR 24, formado por personal del Regimiento de Cazadores de Montaña Arapile 62, actual Barcelona 63, de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 y del Batallón de Helicópteros de Maniobra 3. Son más de 700 hombres y mujeres, entre ellos John Felipe Romero Meneses, cuya misión ya habían comenzado meses antes con ganas e ilusión. Nosotros nos informaron prácticamente con más de un año de interacción que la unidad iba a desplegar en Afganistán, en ese ASFOR 24, y bueno, pues desde entonces empezamos a preparar la unidad, a hacer la selección del personal y a afrontar con mucha ilusión ese reto que se nos venía. Un año de preparación exhaustiva para poder ejecutar con éxito una misión de cuatro meses peligrosa y difícil, que bajo el mando italiano España realizaba desde 2002 y que todos conocían. Bueno, allí nos encontrábamos enmarcados en una misión internacional en apoyo a reconstruir el país tan dañado por la guerra y en particular nosotros formábamos parte de una compañía de acción rápida que nos encargábamos de solucionar cualquier tipo de incidente que pudiera surgir en la zona. Bueno, pues en Afganistán estábamos dando protección a convoyes, haciendo reconocimientos de itinerario, prestando servicio a la población. Nuestra misión, bueno, había varias misiones allí desplegadas. Nuestra misión forma parte del ISAF, que era una fuerza en contingente, estábamos allí para apoyar la reconstrucción y todos los proyectos que hay allí de ayuda humanitaria, de talleres, escuelas, las revisiones médicas, vacunas infantiles y en concreto nuestra misión, la de nuestra unidad, era una fuerza de reacción rápida, que era una compañía con vehículos pesados y al momento pesado, para en el caso de que si había un ataque a otro de nuestros componentes de la misión, nosotros poder reaccionar de una forma rápida y darle protección en cualquier momento. ¿Y cómo era su día a día? Pues un día era completamente estresante, en el que se trabajaba las 24 horas del día durante los siete días de la semana, en el que se hacían diferentes misiones. Dar protección a la base, hacer reconocimientos pequeños, de pequeños itinerarios, para dar la invierta de movimiento y luego hacer reconocimientos de rutas mucho más importantes en la zona de nuestra responsabilidad. No hay cines, no hay bares donde ir de copas, es decir, el tiempo que tienes es para mantenimiento, pasarlo con los compañeros, sí que por suerte teníamos alguna cafetería, pero el día a día era básicamente mantenimiento y entrenar. Día a día era reconocimiento de itinerarios, nos marcaban unas rutas, tenemos que hacer esas rutas, intentar dar la tranquilidad a la población y luego en la base, pues mantenimiento del vehículo, es importante hablar con la familia para tranquilizarla y pasar el día a día lo más ameno posible. Una de las rutas que tenían que reconocer es la famosa ruta Litium. ¿En qué consiste? Para una persona que no está al tanto de la situación en Afganistán. Bueno, primero de todo, Afganistán es un país que es extremadamente pobre. Entonces hay dos rutas importantes en Afganistán. Una se llama Larrin Road, que intenta rodear toda Afganistán como si fuese una ruta que está hecha de asfalto. El resto es todo camino. Y luego hay la ruta Litium, que es una ruta que está justamente al noroeste de la zona de Baktis, la zona de nuestra responsabilidad, en el que intenta unir la parte de Herat con la parte de Calinao, que era nuestra zona, y luego más al norte que el Balamorgao. Esa ruta había que reconocerla porque era una ruta principal que estaba bien acondicionada para suministrar sobre todo apoyo logístico, precisamente para ayudar al país, a Afganistán, a la reconstrucción de su país y a la reconstrucción de toda la zona. Era la zona en la que confluían todos los convoyes de ayuda humanitaria y era la zona que debía estar siempre limpia para que se pudiera mover allí con seguridad. Prácticamente era un camino de montañas y valles. Es lo que aquí podremos encontrar en algunas zonas del Pirineo. Valles grandes, conducidos por montañas muy altas y sin apenas vegetación, ni ningún tipo de animales, ni nada. Sí que es cierto que había poblados pequeños, poblados muy pequeñitos. Algunos recuerdan a lo que vemos nosotros en el portal de Belén, las casas de barro, pequeños huertos, animales domésticos, perros enormes, que eso es verdad, sí que tienen unos perros enormes. Y los caminos, aparte de los que la misma misión había reconstruido, el resto de los caminos eran sendas y caminos muy poco transitados. Solía haber bastante disurgencia. Era invierno, había nevadas. Si no me falla la memoria, en el año teníamos un informe que se habían puesto más de 6.000 IEDs en lo que son los itinerarios de las rutas, y esta era una de las rutas principales. Por lo que patrullar las rutas que están plantadas con IEDs, con Improvised Explosive Devices, que son los artefactos explosivos caseros, ya de por sí hace entender cuál es la peligrosidad de la ruta. Y esos artefactos están puestos por esa insurgencia, que obviamente están vigilando los artefactos y que utilizan ese doble ataque, ese complex ataque que llamamos, a base del artefacto explosivo y luego emboscadas. Nos situamos en el 1 de febrero de 2010. Ese día, lo que empieza como una ruta de reconocimiento deriva en un atentado. ¿Cómo es el momento de subirse a los vehículos, emprender la ruta? ¿Cómo comienza? Era una operación de reconocimiento de los itinerarios, como dices, una parte de la litium y otra parte del itinerario que flanqueaba este mismo itinerario, que se encargaba mi compañía para reconocer y tener esa libertad de acción con el batallón de maniobra. La operación en sí es una operación de batallón compuesta por dos unidades, dos unidades tipo compañía, la TASPOR, que se llama Compañía Collalada, y la TASPOR Tauro, que era como se llama mi unidad de maniobra. El capitán Egea, la comandante, nos reunía toda la compañía, nos explicaba la misión que nos habían encomendado. Y bueno, pues era yo como conductor, mi experiencia era... el reconocimiento del itinerario, fue un poco, ¿cómo lo podía explicar? ¿Va con mucha tensión? Bueno, pues efectivamente, ¿no? La unidad, todas las mañanas, antes de iniciar cualquier tipo de operación allí, pues se hace el checklist, ¿no? Repasa todos los procedimientos, cómo va a ser la unidad. Ese día, mi unidad de la compañía partía yo con dos secciones, dos secciones, que son aproximadamente unos 30 soldados, al mando de dos tenientes, cada una de esas dos secciones, y bueno, se dieron las consignas para rehacer este reconocimiento de itinerario por parte de la unidad. Nos dispusimos a hacer nuestro reconocimiento. Mi unidad iba en vanguardia, en primer escalón, para hacer el reconocimiento de la ruta que decíamos que iba paralela a esa otra, el litium, y el día transcurrió de lo más normal, ¿no? Reconociendo los hot spots, que llamamos a los puntos calientes, donde tenemos indicios que pueden habernos colocado otra serie de artefactos, pasamos a una serie de pueblos, Sangatés, y llegamos al último pueblo. Esta, en principio, debería ser una misión más, una misión de reconocimiento. Desde el primer momento nos dimos cuenta que no iba a ser así, por la actitud que nos encontrábamos en cada uno de los pueblos que íbamos cruzando. Lo normal era que los niños se acercaran, pidiéndonos comida, agua, ropa, incluso. En cada uno de los pueblos que íbamos pasando, como he dicho, no notábamos ese aprecio hacia nuestras tropas, notábamos cómo la gente se escondía en las calles, los niños nos acercaban a saludarnos, entonces, pues, bueno, nos hizo aumentar un poco, si cabe, la alerta que normalmente teníamos en la zona. Ese día empezamos bastante temprano. El movimiento era un movimiento grande, porque movía todo un batallón, el batallón iba recorriendo varios itinerarios para hacer el reconocimiento, entonces íbamos dándonos apoyos unos a los otros y avanzando de una forma muy lenta. También tenemos que ir buscando zonas de apoyos para poder protegernos nuestros propios movimientos. Eso requería que los vehículos tuviésemos que ir tomando altura, subiendo a las montañas, para buscar zonas desde donde poder protegernos. El movimiento duró muchísimo tiempo, las horas pasaron, realmente fueron, incluso desde los días previos, fueron días de muchas patrullas, prácticamente vivíamos ya, llevamos varios días que prácticamente dormíamos, comíamos y vivíamos dentro de los vehículos. Y ese día avanzamos muy poco a poco, la verdad es que fue muy poco a poco, nos encontramos con muchas dificultades, era un terreno que no estaba reconocido, nuestro trabajo era ese, pero nos llevó mucho tiempo avanzar, porque nos encontramos muchos obstáculos que no teníamos previstos, caminos que eran intransitables, caminos que desaparecían en la montaña, caminos que llevaban a ríos, y eso nos llevó a llevar un progreso muy, muy lento. Bueno, son horas con una calma tensa, en el que uno va reconociendo un itinerario que inicialmente, cada día que pasa hay que volver otra vez a reconocer, porque no sabemos lo que en este caso la insurgencia puede llegar a hacer. Entonces, es extremadamente lento y es un ritual, en el que cuando alguien ve algo raro, la columna se para y empieza a realizar reconocimientos y unos procedimientos que ya están establecidos, y eso todo ha ensayado. Se continúa y entonces pasan horas en donde a lo mejor una distancia de 100 kilómetros, una unidad la puede realizar a lo mejor entre 18 o 19 horas. Al finalizar el primer reconocimiento, donde ya el camino moría en uno de los pueblos donde teníamos que acabar reconociendo, atendimos a un niño enfermo, que nos trajeron los propios del puerto, ya decimos que la unidad de maniobra cuando salíamos, siempre salíamos con nuestros capacitadores, entre ellos salíamos con un equipo médico, un role uno con capacidad con un médico y un sanitario, y entonces solíamos hacer algún tipo de atención sanitaria si de urgencia o si no lo requería el pueblo afgano. Y atendimos a ese niño, que sí que nos retrasó el repliegue por ese mismo itinerario que teníamos que volver otra vez para replegarnos al batallón. Bueno, llegamos a un punto donde ya no podemos avanzar. Y allí, bueno, ya se decidió dar la vuelta, era imposible, los vehículos no podían avanzar. Se decidió dar la vuelta y tuvimos una parada no prevista, atendiendo a nuestros médicos, atendieron a un niño con discapacidad que estaba allí en civil. Nos encontramos y eso nos llevó varias horas. Llegamos a un poblado que nos tuvimos que detener para intentar localizarnos bien, saber por dónde poder seguir, y llegó un momento que se avanzó y el camino se cortaba. Entonces teníamos que dar media vuelta, volver por el mismo itinerario y, claro, sacaron a un niño que tenía problemas físicos, y ahí se perdió un poco de tiempo y ahí se fue a la ambulancia, lo reconocieron, al niño... Y estuvimos casi una hora atendiendo al niño, fue algo sospechoso por mi parte, porque, bueno, una vez atendido sí que nos entretuvieron la gente allí del pueblo, pero, bueno, tampoco se le dio más importancia. Y fue a raíz, después de cuando volvimos de atender y ya recuperar al resto de mi unidad de maniobra para replegarnos cuando empezó el primer ataque. El enemigo sabía que teníamos que volver y recibimos un primer ataque. Seguimos un primer ataque, un hostigamiento, en el que inicialmente se produce en dos direcciones. La unidad empieza a proceder según se había instruido previamente. En el que se para, se verifica que no hay un IED, lo que he dicho antes, no hay un artefacto explosivo, que es el gran miedo que tienen, en este caso, las unidades de la coalición, y empieza a proceder. Desplegamos la unidad y empezamos a recibir fuego, tanto de fusilería como de RPG. RPG son cohetes que lo que quieren es destruir vehículos, por así decirlo, antitanques, para que lo entiendan. Entonces, bueno, hay unas entre dos horas y tres horas de combate y se consigue, en este caso, que el enemigo se replega. Volvemos a los vehículos y continuamos con la misión. Ya en el recorrido de vuelta, notamos como sobre el grueso, la parte de retaguardia, empezamos a recibir fuego de RPG y de fusilería. En ese momento empezamos a actuar a las órdenes de nuestro capitán, en ese momento, y, bueno, actuamos con celeridad, con rapidez y con una buena respuesta, ocupando alturas, identificando el origen de los fuegos. La verdad es que el ataque fue, en primer momento, bastante intenso, recibiendo mucho fuego de armas ligeras y de contracarros, granadas, y la reacción fue, realmente fue muy rápida, la reacción fue muy rápida de la compañía, tenemos mucha capacidad de movimiento, pero sí que es verdad que en ese momento ya te ves que no es como otros contactos que habíamos tenido, más lejanos o más, que simplemente intentaban retrasar nuestro movimiento, sino que sí que nos estaban atragando a nosotros, así que nos estaban esperando. Menos el conductor, el tirador y uno más en el vehículo, los demás bajaron del vehículo para saber dónde estaba la insurgencia e intentar reprender el ataque. En este caso particular, pues destaca que Romero identificó fehacientemente varios orígenes de fuegos en los que recibíamos, por la orografía, unos eran a la vista, otros por reconocimiento por el fuego, porque ellos se escondían muy bien, en cuevas, con mantas, se tapaban muy bien, conocían muy bien el terreno, era su casa y bueno, hacía batidas con la ametralladora y en este caso levantó un par de nidos de posiciones en las que había insurgencia y bueno, eso nos dio para comunicarlo al jefe de la compañía y nos indicó que en ese momento se quedarían ellos fijando y nosotros envolviendo para intentar localizar físicamente ese origen del fuego. Nos llevó bastante tiempo durante ese ataque, al estar cerca de un poblado, había población civil por allí, habían niños, entonces la respuesta a esa autoprotección nos llevó algún tiempo y una vez que conseguimos ya estar cubiertos nosotros, recibimos órdenes de entidad superior y nos replegamos a una zona segura donde se volvió a conformar la compañía. Entonces fue allí donde ya se nos dieron órdenes de regresar y fue en ese momento, en ese regreso, cuando volvió a comenzar otra vez otro ataque. El ataque no solo era en esa primera zona, sino que nos estaban esperando en varias zonas. Volvieron a montarse en el vehículo y seguíamos el itinerario de regreso porque, claro, al no poder avanzar estábamos regresando y otra vez nos volvieron a atacar. Encaramos los vehículos, nos atacaban de una aproximación de 600 metros, 700 metros e intentamos repelir el ataque otra vez. y había solicitado a través del TACP, el TACP es el equipo que llevamos nosotros, que es el controlador aéreo, para solicitar los medios aéreos. Entonces, cuando ya habíamos tenido esa emboscada por frentes simultáneos y alternativos, ese ataque, primer ataque, pues ya de primera avisea por fuerza a batallón y con los TACP solicitamos el apoyo aéreo. Ya recibimos apoyo de Italia en forma de dos mangustas, dos helicópteros de combate italianos. Llegaron a ayudarnos porque estábamos prácticamente en la ruta que habíamos reconocido. Ya teníamos allí el contacto enemigo y en la ruta por la que teníamos que volver ya teníamos otra vez ataques y además ataques muy intensos. Pocos minutos antes del IED el capitán Rubio vio al, no sé qué vería, pero sí que nos avisó de que nos metiésemos todos para dentro del vehículo, que nos metiésemos dentro del vehículo y gracias a Dios nos metimos todos dentro porque recibimos un, nuestro vehículo recibió un ataque bastante fuerte de fusilería y de metadadoras. Estamos recibiendo y haciendo fuego con todo el armamento que teníamos en ese momento pedimos apoyo a aéreo, aparecen dos mangustas italianos para darnos ese apoyo aéreo. En ese momento aprovechamos esa superioridad visual porque es evidente que nosotros no sabíamos el número con lo que nos enfrentábamos, ellos evidentemente sí porque nos habían visto pasar en la IED y sabían exactamente no solo el número que damos, sino sabían nuestra forma de actuar por los años de experiencia que tienen en combate. En ese momento realmente estás en el vehículo, sabes que el vehículo, ese tipo de armamento tiene pocas posibilidades de hacerle daño, estás nervioso, pero estás dentro de lo que cabe, seguro. vuelves a comprobar que estás haciendo lo que estás haciendo, que todos estamos bien, hablas con tus compañeros, incluso alguna risa nerviosa y al poco tiempo ya el apoyo italiano de los helicópteros sí que consiguió que ese ataque, al menos en nuestra posición que estaba más avanzada, decreciese, el ataque se parase, entonces volvimos a salir para poder cubrir y poder seguir cubriendo nosotros nuestros sectores. Y a la hora de, cuando se calmó un poco el ataque, pues seguíamos con el itinerario y al seguir con el itinerario ahí fue el artefacto. Iniciamos el movimiento. Entonces, al iniciar ese movimiento de la casualidad de que caemos en un IED, ese que en un principio no lo teníamos previsto. Mi sección iba en vanguardia de reconocimiento, mi vehículo iba en segunda posición durante prácticamente todo el itinerario. Prácticamente fue en un movimiento de sobrepasar los vehículos para darnos apoyo en nosotros, poder darnos seguridad, nuestro vehículo acabó siendo el primero, cosa que normalmente era más complicado ser un jefe de sección, pero nuestro vehículo acabó siendo el primero. Y ahí fue cuando en ese instante prácticamente unos segundos, una decisión de unos segundos de simplemente un movimiento de apoyo, nos tocó, la lotería, nos tocó a nosotros el encontrarnos el IED. Bueno, pues al ponernos mi vehículo en vanguardia, a los pocos metros de iniciar la marcha, bueno, sufrimos un impacto que, bueno, a priori, como no vimos explosión, no identificamos fuego ni nada, pues no identificamos muy bien a qué se debía. Todos, bueno, por las redes y por la radio interna, pues el conductor me preguntó qué había pasado, yo no sabía darle de primeras una respuesta. Yo me acuerdo de, en este caso, la palabra convenía, IED, 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 muchas veces se tiene ensayado, pero, claro, no lo mismo cuando se tiene ensayado, cuando se tiene ensayado hasta que ocurre, ¿no? Cuando explosionó el artefacto, yo estaba sentado, iba por dentro del BMR y cuando explosionó, pues, claro, me impresionó porque fue una sensación rara porque yo, como conductor, pasaba todos los niveles y pasaba todo el mantenimiento y al saltarme el aceite del BMR en la cara y en el cuerpo, yo pensé, pues si yo he pasado el mantenimiento, ¿cómo ha podido explosionar el motor? Pensaba que había explosionado el motor. Bueno, en el primer momento la verdad es que no vemos nada, solo escuchamos algunas voces, las voces del jefe de vehículo indicando que saliésemos del vehículo, que abandonásemos el vehículo, debido a la explosión, el vehículo saltó y todos los componentes sacábamos dentro del vehículo, por la misma inercia nos metió dentro del vehículo. Pregunté a todos los que estábamos ahí que cómo estábamos, que abandonáramos el vehículo porque seguíamos recibiendo fusilería y no nos podíamos mover para ponernos a cubierto. En ese momento, cuando caí, noté una fuerte presión en el estómago que me hizo que me cayera de unos pocos metros y me caí y ahí ya recibí la atención médica con las curas y demás. Localicé a dos de los componentes del vehículo, el resto no los llegué a localizar. y ya pensé, ostras, me han dado con un RPG o me han dado con un arma colectiva y ya cuando vi, cuando pude ver algo del terreno, que había un hueco enorme, ya pensé que había explosión en un artefacto. Porque fue justo debajo de su posición. Sí, un poco, diez centímetros atrás de mi posición del conductor. ¿Y cómo son los instantes después de...? Mucha tensión, yo escuchaba disparos y yo bajé del vehículo, claro, pero al explosionar de la tierra y del humo me entró en los ojos y yo no veía mucho, la verdad es que no veía mucho. Y ya intenté por voces y tal ir al sitio de la zona de heridos que habían organizado la otra sección que viene con nosotros. Yo de ahí solo voy a decir que solo había polvo, solo había polvo, humo y no se veía nada. Prácticamente no te podía verte ni siquiera las manos. Era simplemente por tacto y el oído llevarte, guiarte más o menos. En primer instante una vez que ya notas que el vehículo se detiene, ya sé que escuchamos al teniente que abandonas el vehículo, yo salí en cuanto pude y salí de los, casi de los últimos, fui el último en salir que pudo salir por su propio pie. He ayudado a me enganches con el material al quedarme enganchado un poco atrapado. Cuando conseguí salir el resto de mis compañeros los que podían salir por su propio pie ya habían salido y cuando llegué me encontré en una situación bastante complicada estaba recibiendo las primeras atenciones de los médicos y de los propios compañeros. Soldados con instrucciones en soporte vital, estaban ayudando dentro de lo que podían porque no tenían todos el material médico necesario pero lavando los ojos a los que habían salido por lo que te he dicho del polvo y el humo. ¿Sale del vehículo? Salí del vehículo me fui a la zona que me dijeron que eso previamente se entrena y ya estaba en la zona herido veía al capitán rubio herido al cabo morales al soldado calá y al soldado jaimes y vi a todos en un estado de shock y yo intentaba regresar al vehículo pero no me dejaban moverme mucho y de tanta tensión que tenía llega un momento que el cuerpo dice basta y ya me senté y estaba pensando en qué puede pasar que era una sensación bastante rara y ya no podía hacer nada o sea me quedé en estado de shock y ya no a esperar a que vinieran a evacuarnos. ¿Querías regresar al vehículo para ayudar a...? quería regresar al vehículo porque yo veía a todos menos a cabo romero y yo ¿qué está adentro? ¿qué está adentro? claro mis compañeros ya sabían de que había fallecido pero yo no lo sabía ¿qué está adentro? y me decían gato vete para la zona herido y allí me quedé y yo ya pensaba algo pero no no sabía nada. y entonces nos dimos cuenta que faltaban dos compañeros mientras que se calmaba un poco la situación y poníamos orden en esa situación dentro del ataque porque seguíamos dentro de un ataque seguían atacando partes de nuestro convoy uno de nuestros componentes el soldado Ospina empezó a salir por sus propios medios estaba herido no podía caminar y consiguió salir del vehículo pero no podía desplazarse hasta nuestra posición hay unos cuantos compañeros cuatro soldados en los que me incluyo hicimos un reconocimiento siguiendo los procedimientos que teníamos para acercarnos al vehículo buscando otros posibles IED por las costumbres a veces te dejaban había varios artefactos entonces nos acercamos poco a poco para poder brindar ese primer reconocimiento esa primera ayuda al compañero que había salido herido lo ayudamos a evacuar con ayuda de los enfermeros que estaban ya con nosotros lo replegaron hacia vehículos más atrasados donde habían conseguido formar unos bloques de protección y zonas más a cubierto y ahí comenzamos con la tarea de intentar buscar al compañero que faltaba que era Romero intentamos abrir el vehículo no podíamos no podíamos éramos varios soldados pero debido a los daños del vehículo no era posible abrirlo y entonces llegó uno de nuestros sargentos el sargento Herrera que era el jefe del vehículo de la ambulancia que tenían bastante más experiencia que nosotros con ese tipo de vehículos y nos ayudó a abrir la puerta entonces empezamos a sacar el material para buscar a nuestro compañero todavía no sabíamos nada de él pero sí que bueno a medida que pasaba el tiempo y ya que había componentes de médicos y el sargento Herrera que habían llegado hasta él ya sabíamos que que lo que que no teníamos mucha esperanza de encontrarlo mi fusil menos mal que no me dio por buscarlo porque estaba partido por la mitad el cañón doblado o sea que no podía hacer uso de él y ya menos mal me di cuenta cuando ya me dieron en el momento que estaba en malas condiciones y no más que no me dio por buscarlo porque no era para nada en el primer momento al menos en mi caso yo hablo desde mi experiencia ni siquiera notaba dolor alguno cuando en el primer momento cuando pasó la adrenalina el nervio notas ese empuje que no miedo más que miedo es nervio de tener que saber que ya que está la cosa mala que dentro de lo que hemos practicado durante meses ese es el peor de los casos ha caído un vehículo hay heridos el vehículo está destrozado y estamos en una zona difícil en el primer momento no notas nada no solo sigues adelante sabes lo que tienes que hacer lo haces prácticamente sin pensar ni siquiera te planteas el bueno puede ser que aquí o aquí me pueden disparar aquí no es tengo que ir a un punto tengo que hacer eso tengo que reconocer tengo que ayudar a un compañero no te lo planteas y lo haces al tener dos secciones pues se actuó en base a las dos secciones mientras que se daba seguridad en todos los sectores nadie salió de los vehículos porque siempre tenemos la sospecha de que puede haber implantado un segundo IED aparte por obviamente las emboscadas que podamos seguir sufriendo entonces se sigue hasta la protección de los vehículos y se hace el despliegue la unidad aún así empezó a trabajar como lo teníamos previsto aunque claro en este caso ya es algo real se empiezan a realizar los procedimientos yo hablo desde mi punto de vista en la retaguardia mis hombres empiezan a ocupar puestos una vez que se ha hecho todo el reconocimiento por si puede haber un segundo IED mis hombres ocupan posiciones en altura para dar todavía más seguridad y en uno de esos movimientos se identifica la referencia la referencia como su nombre indica es ese punto de referencia donde tienen en este caso los exurgentes para ver cuál es el punto en el momento que pasa el vehículo para hacerlo estallar entonces identificamos la referencia y podemos ver que puede haber que puede estar ahí la insurgencia para hacernos todavía más daño porque en este momento somos completamente vulnerables pues bueno inmediatamente el procedimiento seguía adelante pero bueno como estaban instruidos obviamente en mi posición el jefe de compañía que era el máximo responsable de que estaba mandando la unidad me dirigí rápidamente lo primero que hice al vehículo junto con el equipo del LD que es el equipo de desactivación explosivos por lo que pudiera pasar pero yo me dirigí rápidamente para ver efectivamente cómo estaban los heridos y fue entonces en tres compros cuando vi que estaba Romero Meneses pues John Felipe pues ya estaba en fin el cuerpo estaba bastante destrozado por la onda expansiva no había dudas que él había fallecido y fue el momento pues atender a los heridos que como digo llevamos el equipo del role 1 que rápidamente puso a los heridos a salvo y no a estabilizarlos para que fue cuando entonces llamamos al equipo también Medeva que es el equipo de evacuación médica helicóptero también para sacar los helicópteros no se habían ido y ellos seguían haciendo vuelos de reconocimiento precisamente como en ese momento que estalla el IED como he dicho antes somos completamente vulnerables ahí se producen dos partes bien diferenciadas una es el contacto que mi unidad mi elemento parte de mi unidad pues lo abate y luego a su vez se produce un un hostigamiento en la parte de la reta de guardia de la unidad donde también mi unidad en un principio abate también a a insurgentes en total fue el fallecido y aparte fallecido estaba el conductor Gato luego estaba Ospina con graves lesiones en las piernas el soldado Alcalá el teniente que era el jefe de esa sección pero fue también gravemente herido tipo A la verdad es que hasta que no llegué al role 2 a Herat y pregunté por el estado del resto de tripulantes no me comunicaron que había fallecido John Felipe bueno la verdad es que se me vino un poco abajo todo porque bueno era responsable de la vida de todos mis hombres y el perder uno de ellos aunque estábamos perfectamente adiestrados instruidos en que era una misión muy difícil en que era una misión en la que la misión principal no era volver todos pero bueno al final siempre perder a alguien con el que has pasado muchas horas junto pues es doloroso después una vez que ya estamos en hospital sí que ya empiezas a replantearte ya estás frío ha pasado tiempo has pasado horas allí en observación no te dejan dormir están preguntándote mucha gente preguntando preocupándose por ti y ahí sí que ya empieza a ver los problemas y sobre todo a preocuparte por tu familia que no sabes qué van a decirle no sabes qué van a saber o qué van a escuchar de ti entonces ahí sí que ya la cosa es más más difícil hay amigos que se enteran por la tele hay amigos claro tú ya sabes que hay gente que a tus padres los van a avisar a tus familias cercanas los van a avisar pero no a toda a toda gente que te conoce entonces ahí empiezas a plantearte el momento que has pasado y que estás vivo de hecho bueno lo que pensamos después del ataque de IEDEI continuamos con la operación localizando donde estaban los insurgentes lo único que pasaba por nuestras cabezas que poníamos en común era pues los padres de Romero Meneses la vuelta y cómo íbamos a reflejar esto y bueno luego al final todo encaja la ilusión la patria el femenil y eso es lo que nos hizo pues agradecérselo a él y bueno que ese hueco al final se llenó pues con los valores nos dejaron ahí en el hospital tres o cuatro días ahora no os recuerdo bien y allí pues gracias al cabo Morales y y yo pues nos apoyábamos mutuamente porque estábamos los dos solos y intentando hacernos bromas para intentar olvidar lo que había pasado pero bueno era inevitable pensar en lo que había pasado y llevarlo intentarlo llevar de la mejor manera fui evacuado a España intenté quedarme en la medida de lo posible pero bueno al final pues no tengo no tomo las decisiones que que en ese momento me hubieran gustado tuve que regresar a España y bueno ingresé en el hospital cuando con llegar al llegar con con Daniel Ospina y con y con Alcalá y bueno en los pocos días me dieron el alto nos dijeron que si queríamos podíamos regresar a España pero yo decidí particularmente porque yo creía conveniente mejor quedarme porque mis compañeros aún estaban en la zona de Calinao y yo quería explicarle personalmente de que yo estaba bien que me encontraba muy bien y explicarle de primera mano lo que yo sentí y para estar todos más tranquilos y hacer más piñas digamos nosotros ya decidimos quedarnos por eso sabemos que nuestros compañeros estaban lejos que estaban preocupados por nosotros conseguimos comunicarnos con ellos por por radio y llevando mensajes con intermediarios pero sabemos que ellos estaban preocupados porque no se habían realmente nuestro estado entonces los que estábamos bien entre comillas los que solo teníamos las heridas superficiales y que éramos recuperables decidimos quedarnos allí y esperarlos tardaron prácticamente dos semanas en regresar y durante esas dos semanas pues tienes mucho tiempo para plantearte todo lo que ha pasado estuve junto al soldado gato todos los heridos prácticamente juntos y tienes mucho tiempo para plantearte y de plantearte lo que ha pasado y de estar preocupado por tus compañeros que siguen allí y que ya sabes que sí que de verdad ya no es una práctica no es un vídeo que has visto durante la instrucción de un IED ya sabes que es verdad que eso pasa de que ahí esa posibilidad existe y está esa preocupación decimos esperarlos y el reencuentro poder explicarles nosotros lo que nos había pasado decirles que viesen que estábamos bien y que que no se preocupasen y creo que la verdad que fue un acierto y reaccionaron bien ante la muerte de su compañero no les pudo la ni la tristeza la situación el momento de pena porque el día siguiente salíamos para para otra misión y y es aquí pues donde se le muestra el valor no el día de la acción o sea el el enfrentarse al al hueco no al vacío que el vacío que que dejó el en su compañero no y y bueno sobre todo al al valor de enfrentarse que efectivamente ahí hay yedés y hay ataques y hay entonces pues pues fue un ejemplo una vez que regresan todos pues empezó como un un bajón claro estar todos menos él era inevitable de siempre pensar en él luego yo dormía solo en la camareta porque tanto Alcalá como Espina regresaron a España pues tenían lesiones más graves y era inevitable yo encontrarme solo en la camareta pues de pensar en lo que había pasado en 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 Romero Meneses porque yo estaba acostumbrado a a estar siempre los cuatro y la verdad que de repente encontrarme solo pues da mucho da mucha vuelta en la cabeza pues perdieron como os he dicho muchas veces como si se hubiera perdido subidas también o sea ahora mismo pues la tenemos todos prestada o sea todos podíamos haber sido Romero Meneses así que presente si en cualquier momento cualquiera podría haber relevado al Romero para que descansase porque o simplemente en lugar de haberla haber pisado la mina con una rueda hubiese sido con otra hubiese sido una lotería simplemente realmente si yo siempre creí cuando vi los daños que tuvimos mucha suerte tuvimos muchísima suerte porque podría haber sido mucho peor porque la verdad que incluso compañeros que lo vieron desde fuera decían que claro que la explosión había sido tremenda no había sido una pequeña una pequeña mina una pequeña carga con la que intentaban hacer un poco de daño molestarnos el ataque fue contundente porque por motivos de de los vehículos que los vehículos en zona operaciones se utilizan constantemente pues uno de ellos de hecho era el mío se castigó y hubo que distribuir a personal al vehículo en este caso del teniente rubio porque él necesitaba personal en su en lo que es en su vehículo yo en ese momento cuando iba a vanguardia era el primer vehículo pero yo no yo no tenía que ir de primer vehículo tenía que ir otro y como salía antes al camino me dijo tírate y yo tiré pero claro le podía haber pasado a otro eso es como una lotería me tocó a mí a cualquiera a cualquiera el destino decidió que fuera él pero cualquiera podía haber estado en su puesto aquel día España no solo perdió un soldado que dio su vida por la patria ese día perdió un compañero un amigo que cumplía con su vocación la de ser militar han pasado 10 años pero su recuerdo sigue intacto y era era muy querido era muy querido por toda la compañía porque ya digo era muy despierto era un chico inteligente corpulento de buen parecer y entonces pues se llevaba bien con todos tenía mucho carácter pero a mí me encantaba ¿no? pues como el resto de soldados pues pasarme por los ratos de guardia que teníamos en el puesto de la base avanzada en Shapsack o cualquier sitio aprovechar cualquier momento para hablar con ellos y concretamente pues con él pues tengo pocas heredotas que se pueden tener de capitán con soldado cuando estás con él en un sitio así y te acercas a hablar con ellos en los puestos de guardia en esas imaginarias frías en un paso de Shapsack a más de 2000 metros y en invierno en nevadas pues bueno pues las pequeñas tonterillas que podemos intercambiar ¿no? entre soldados en en esas situaciones y la verdad y la verdad que el poco tiempo que iba a ser con él vi que era un chaval que incluso los momentos más tensos previos a a ese aliede esos momentos del tic de mantuvo la calma incluso era capaz de dar ánimos mantenía una sonrisa y seguía adelante como si nada la verdad que bien era un chaval que merecía la pena era un chaval que podías contar con todo con él y la verdad que siempre se intenta recordarlo incluso el que entra en que entró hace poco se le inculca mucho del cabo Romero porque se lo merece pues Romero era de primeras era bastante introvertido hasta que bueno ya una vez en la preparación ya nos conocimos ya se abrió se dio a conocer como realmente él es es un bueno era muy amigo de sus amigos siempre con una sonrisa siempre dispuesto a ayudar siempre dispuesto a darlo todo y así lo ha demostrado dando lo más preciado que tenemos cada uno de nosotros pues bueno repito y reitero mi bueno más reconocimiento a él iba con él al gimnasio siempre en la camareta pues teníamos nuestros portátiles veíamos videoclips de música en concreto había un cantante el Snoop que hacía como un baile y nos hizo gracia y siempre que nos veíamos hacíamos ese baile y cuando me acuerdo de él me acuerdo el movimiento del baile son anécdotas que pasan y recuerda las horas que pasábamos en el vehículo pues siempre le pedíamos un poco que nos animara el vehículo con su música y con su alegría y la verdad que siempre lo conseguía siempre encontraba ese punto para esa nota para cantar esa música ese ritmo y nos hacía a todos que nos gustara lo que a él le gustaba a mitad de misión un poquito antes quizás siempre en las misiones que he estado con las compañías les suelo hacer que escriban una carta personal la puedan firmar o no pues diciendo las cosas buenas que ven en la misión las cosas malas como decimos que rajen si quieren abiertamente por eso digo que si quieren poner el nombre o no y que pusieran sus motivaciones sus ilusiones sus proyectos de vida en fin para tomar un pulso un poco el pulso a la unidad y saber un poco pues lo que esperan de la unidad de la misión y de su vida tener a una los soldados que es nuestra herramienta fundamental contentos es lo que hace que este o esto funcione y efectivamente Romero Méser pues escribió y firmó o sea firmó su nombre yo luego repasándolo rápidamente cuando pasó lo sucedido pues volví otra vez a leer y era pues un chico normal lleno de ilusión de vida ponía que efectivamente estaba contento con la unidad con la compañía tenemos la carta todavía que bueno luego os enseñaré y efectivamente pues que le gustaba se quejaba un poco de la falta todavía de emoción que tenía la misión que graciadamente pues luego lo comprobaría y ahora mismo lo estará viendo pero bueno le encantaba el ejército quería seguir ascendiendo como ponía en la misma carta y tenía luego las ilusiones pues de pues de seguir de hacer también incluso quería estudiar idiomas la música que le encantaba y bueno pues un chaval pues un soldado con valores con ganas con espíritu a rojo y bueno a nivel particular perdimos un amigo a nivel general España perdió un gran soldado un gran cabo en el cual pues tenía un gran recorrido dentro del mundo militar era súper joven demostró que que valía para para lo que lo que estaba haciendo su trabajo su desempeño pero bueno hemos ganado todos ahí un ángel de la guarda que lo tenemos ahí siempre presente y nos ayuda seguro de allí donde esté Mi capitán en primer lugar que sepa que estoy contento de estar en la misión aunque en ocasiones hay cosas que no cuadran yo en la vida nunca me imaginé ser soldado tenía otras cosas en la cabeza que pienso cumplir en cuanto pueda como le digo hay muchas cosas que me gustan y muchas otras que me disgustan cuando me presenté para alistarme me pintaron mil cosas del ejército que aún no he visto así como usted nos aseguró que tendríamos emoción y aventura por aquí en Afganistán y tampoco las he visto y eso no me gusta que nos prometan cosas que no van a cumplir bueno todavía queda tiempo de misión con respecto a mi vida personal no quiero estar toda la vida en el ejército porque quiero estudiar y vivir de otra manera saber inglés y saber de música que es lo que me apasiona en la vida lo de la música ya lo llevo por adelantado porque ya he estudiado y la interpreto bien en la guitarra y solo me falta aprender inglés no es que sea una pasión tan grande como la música pero sí me parece interesante saberlo para poder conocer el mundo que es otra cosa que quiero con respecto a mis proyectos pues me gustaría poner un negocio en Colombia de comidas rápidas comprarme una casa en Bogotá y bueno hacer mi vida en mi país igual eso es a largo plazo y también si no hago familia antes en España así que pues a esperar a que el tiempo nos pinte las cosas perdone la redacción es un poco torpe pero me tomó por sorpresa y nada más eso es lo que pienso en estos momentos soldado Romero Meneses John Felipe Romero Meneses Romero Meneses